¿Cómo estáis? Pues bien, sobre todo con muchas ganas de que llegue ya el partido, que también, bueno, es una semana un poco larga y estamos con muchas ganas, con mucha ansia de poder jugar, de poder quitarnos ese mal sabor de boca de la derrota el otro día y poder darle los tres puntos a la afición. ¿Para poder sacar conclusiones como para lo que dices tú, para poder generar síntomas? No, más bien para sacar conclusiones, para entrenar a tope, para ponernos, sobre todo, muy finos de cara al partido de Lucan y sobre todo plantear bien el partido, que es algo importante, un partido importante, para conseguir los tres puntos y yo creo que es lo principal, trabajarlo bien, ver cómo trabaja Lucan, ver cómo juega, que es un equipo que está bien, viene en buena dinámica y plantarle un cara. ¿Es una práctica que en un partido de campeonato te permite desolvidar, cambiar el chip rápidamente y en cambio durante esta semana se le dan muchas vueltas, ¿no? Pues eso, por esto lo olvidáis. Bueno, al principio no te engañas, sí que durante la semana pues le das vueltas, comentas a lo mejor el partido siguiente, pero bueno, ya a raíz del martes o miércoles le dejas de dar vueltas, también fue un viaje largo, entonces también tienes mucho tiempo para hablar con los compañeros, para, bueno, un poco intercambiar opiniones y como te digo ya piensas en el partido de Lucan, en conseguir los tres puntos, que es algo fundamental e importante esta semana. Bueno, pues la verdad es que son errores puntuales, que nos penalizan mucho, son errores que, bueno, que a lo mejor un equipo que va en una dinámica muy, muy positiva es un error que a lo mejor no entra porque el delantero la echa arriba y sin embargo a nosotros, bueno, pues nos está perjudicando más que beneficiando. Lo que tenemos que hacer es intentar estar el máximo tiempo concentrado en el partido, no cometer ningún error y sobre todo pues eso, el estar muy pendientes del rival, el saber que con un fallo nuestro pues el rival lo aprovecha y intentar pues trabajar un poco eso. ¿No da rabia eso de que los rivales no llegan demasiado o van bien poco? Y que el otro día te analizan pues dos llegadas y media que en realidad no son llegadas. Sí, da muchísima rabia, como te digo, da muchísima rabia porque ves al equipo corriendo, trabaja, ves a la gente agotada del esfuerzo que está haciendo y sin embargo mira, con un error puntual que nos pasa a todos pues mira, nos hacen un gol y luego nos hacen el otro. Pero bueno, la gente aún así hay que mirar lo positivo, el equipo no le perdió ganas al partido, siguió intentándolo, tuvimos la ocasión de José Ángel al palo y bueno, alguna otra ocasión más y eso es con lo que hay que darse positivo del partido. ¿Qué tal esperas un Nucan que salga a la franque, que cierre los espacios? ¿Qué partido prevés? Pues prevé un Nucan que viene bien, que viene de muchos partidos sin perder, que eso siempre da confianza, ha firmado a gente, yo conozco por ejemplo como Iván Salvador que me enfrenta contra él, buen futbolista, aguerrido, que luego tiene calidad en la media punta, bueno, yo creo que será un equipo que vendrá un poco a esperar a ver qué vamos a hacer nosotros, a apretar, a morder y luego al contraataque ellos son gente rápida, con collantes y John arriba también y bueno, pues esperamos un poco un partido así. Nosotros lo que tenemos que hacer en nuestro juego, mantener la pelota e intentar al ataque y que la gente disfrute que es lo importante. ¿Qué tal es como sistema para ti, con todo el carril? Bueno, yo en el Español B ya había usado ese sistema, ya había jugado ahí, bueno, la verdad es que me siento en una posición en la que también me siento cómodo, como te digo, yo había jugado entonces no fue nada nuevo para mí, yo con tal de jugar donde haga falta, donde el míster me diga, ahí me pongo. Muy buenas, Robert, con todos los que uno de 3-5-2 en la plantilla, sois nueve jugadores de banda, contando ahí también a Borja Valle, jugando con línea de cuatro, jugáis de titulares cuatro jugadores de banda y con 3-5-2 jugáis solo dos, esto supone algo especial a la hora de encarar el partido, sabiendo que hay menos plazo para jugar, y hay que además con este es que van los laterales partidos con ventaja para jugar. Bueno, dependiendo de lo que también considere el míster, yo creo que es un sistema que es bueno, que hemos visto que el equipo lo hace bien, que el día del Girona se hizo muy bien, el equipo estaba mucho más armado atrás, tiene más solidez, el día del Tenerife también, excepto el error de la primera parte, el equipo estaba muy armado atrás, ellos no nos crearon ni una ocasión de peligro, y yo creo que, bueno, que el equipo a ese sistema respondió muy bien. De ahí no significa que a lo mejor lo tengamos que utilizar siempre, es una variante que el míster tiene más, que ve que los jugadores que tiene pueden funcionar bien ahí, y que, bueno, que lo puede utilizar en cualquier momento y en cualquier partido que lo necesite. Y aquí particularmente, ¿qué prefieres? ¿La vistosidad del otro sistema a pesar de los goles, o este que nos hace ver a un ECHE más sólido, pero a la vez menos negado? Bueno, yo creo que el sistema puede tener cabida los dos, yo creo que habrá momentos para hacer uno y habrá momentos para hacer otro, pienso que habrá partido a lo mejor que el míster considere que tenemos que estar más armados en defensa, más sólido, que a lo mejor no queramos encajar y que, bueno, pues utilizaremos ese sistema y cuando a lo mejor el míster quiera utilizar el otra vez volver más a tener la pelota, el no salir tanto a la contra con gente rápida, pues bueno, utilizará el 4-4-2 o el 4-2-3-1. Yo creo que los jugadores tenemos que estar preparados para jugar en cualquier sistema y yo creo que la verdad es que la gente de banda que tenemos está preparada para jugar los dos sistemas, entonces, bueno, la suerte la tiene el míster, que yo creo que tiene buenos jugadores para utilizarlo, que es complicado encontrarse a gente con recorrido en algunos equipos y mira, nosotros, gracias a Dios, tenemos muchos. ¿Luego cambiar dos semanas, quizás volver? ¿Eso al fútbolista también le puede ir un poco? No, yo, por eso te digo, por la semana dura, tú ese sistema sabes perfectamente cómo lo tienes que jugar, el míster te da unas pautas, aquí somos todos jugadores profesionales los que tenemos que estar capacitados para coger la idea de juego que quiere el míster. Está claro que luego, bueno, a cada uno le puede gustar más un sistema u otro, eso es dependiendo, igual que a cualquier aficionado le puede gustar que el Elche juegue más con un sistema que juegue con otro, entonces, como te digo, tampoco son dos variantes de juego, tampoco es que te ponga la cabeza como un bombo y, bueno, yo creo que los jugadores estamos capacitados para coger los dos. ¿Quién era muchísima liga para verlo hasta el final? Quizá dependa de vosotros, ¿no? Creo que si estáis capacitados para el paso adelante, ¿la plantilla se cree capaz de poder montar el vuelo y luchar por el playoff? Sí, yo pienso que, bueno, yo sí que miro la clasificación y veo que estamos a cinco puntos del descenso y a cinco puntos del playoff, entonces, estaba todo muy equiparado y, bueno, yo lo que creo es que hay que sumar los tres puntos contra Lukan, porque, como te digo, son fundamentales, son importantísimos, ya que jugamos en casa, en casa hay que hacerse fuerte, nos quedan, si no me confundo, diez encuentros aquí, que son treinta puntos y el equipo se está haciendo aquí fuerte y esperemos que con treinta puntos, pues, bueno, el equipo siga y se pueda puntuar fuera de casa, que es lo importante. Sí, y lo que nosotros queremos es, pues eso, intentar brindarle a la gente los tres puntos cada semana, por eso necesitamos su ayuda, necesitamos su apoyo, necesitamos que, si pueden ser siete mil, mejor que cinco mil, porque luego vas a otros campos y también lo notas, igual que cuando el Martín Evalero se llena y la gente aprieta, también se nota, entonces, pues, como te digo, eso, cada semana, cada semana, conseguir los tres puntos, el hacerse fuerte, el que la gente venga aquí y vea que es muy complicado ganar, es muy complicado puntuar y eso es lo que nos va a dar la vida. Lo preocupa el hecho de que estés descendiendo en la afluencia del público, se tocó el pico el día de adelante con un poco más de seis mil, el día de Girona, que fue la entrada más floja, con los mil setecientos, esto no sé si lo asociáis un poco a la marcha irregular del equipo y se os preocupa que esté decayendo esa fecha en el actuento. Bueno, yo la verdad es que eso sí que no lo sabía, pero sí que es cierto que, bueno, que a cualquier futbolista le gusta jugar con el campo lleno, nosotros intentamos darlo todo para que cuando la gente viene disfrute al máximo, eso es lo que nosotros queremos y eso es lo que intentamos todos los domingos. A raíz de ahí, yo creo que lo principal es que los dos disfrutemos alimentándonos uno de otro, ellos de nosotros y nosotros de ellos. Entonces, pues bueno, esperemos que venga más gente y que, bueno, intentaremos, si no les gusta, intentaremos seguir jugando bien, intentaremos ganar para que la gente venga y se anime y así está el campo. Sí, claro que sí, joder, tú cuando ves el campo lleno y cuando aprietan, cuando hay una falta, cuando la gente pita, cuando eso sí que lo notas, tanto a favor como en contra. Entonces, por eso sí que este campo que es grande, cuando la gente viene se nota mucho. Entonces, por eso, ojalá venga mucha más gente que el día del Girona y, como te digo, nosotros intentamos darle, darle todo en el campo, intentar jugar bonito para que ellos disfruten e intentar ganar los tres puntos que es lo principal.